Sí va mi amor. Y te dijo mi amor, mirá. No, así lo hice a los ratos. En la Yeti, claro, ahí ganaría. Ah, pues ahí estoy. Ganaría, no, gané, ¿qué es otra cosa? Ganó esa perra. No le creo, mirá. Ay, Dios mío. No le creo, realmente hasta no me lo queríamos sacar en las fotos falsas. ¿No viste la foto que puso con su banda cuando fueron los que invitaron y se puso ese mister no sé qué? Ah, pero esas de mister, esas de aquí. Ay, de aquí. Vos, Kellen, tomate una de esas y dale, y mandala al grupo y baja esta. Así te van a creer y la corona también, veis. Ya no le creo. La corona está en la vitrina. Mis gay universos. Juras. 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 Tampoco universos. Juras, virgo, ¿cómo ves? Solo la chiqui miró una vez cuando yo estaba con mi teléfono, pase una. ¿Quién es? Soy Dios. Ay, te vino, mirá. No, muchachas, sonríen porque estaba en mi cámara escondida y he grabado todo lo que ustedes hablaron. Ay, muchachas. Juras, jajaja. Jajaja. Le hace baila, mira. Que ella pinta. Jajaja. 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 Para que vean que cuando están detrás de cámara, sí molestan. Ay, humilde. De nada, olvídense. Todos están hablando de la lengua. Todos. Pero sanamente. Jajaja. Sí, sanamente. El punto es de que la gente cuando uno hace una broma, dice, ay, a él no le gusta. Si pudieron ver, aquí mismo todos están hablando así. Contento. Molestándose. Sí. Pero nadie se está alterando el transmitir. Ay. Es la gente. Es una conversación. Ay, es que vos le decís eso. Es una conversación. Lo lastimaron. Es una conversación con la que teníamos. Hubieran visto de la Melissa. Antes estaban diciendo que es lesbiana, no sé qué cosa. Jajaja. 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 Dice que le quería hacer una broma a la mamá. Ajá. Le quería decir mamá. Que es lesbiana, a ver cómo resulta. Tal vez la mata un paro cardiaco o tal vez la agarra. Ya no le dio un paro, no le quedé un parro. Jajaja. El garrote a mi mamá y me da. Melissa, ¿cuál crees que sea la reacción de tu mamá? Ah, le dice a mi hija. Espérame aquí. Viene con el chicote. Mira, la Melissa ha tenido novio. No, no lesbiana nada que ver. Pero, ¿cuál crees que sería la reacción de tu mamá? Decirle así. Ajá. Por cómo la conoces. Ajá. ¿Tú ya es enojada o...? Ah, bien, es bien enojada. Te pega. Que leña. Te pega todavía a tu mamá. La mata puros petazos. Yo le pegara. Ay, no. O tal vez a mi hija si yo te apoyo. Es pecado levantarle la mano a la madre. Era mera macha cuando te vio. Es como dijiste a Meli repetir. Es pecado levantarle una mano a la madre. A madre. Preguntémosle a Marco que es ese marco. Es solo piedra, mentira. No. Él no levanta las manos piedras. No es piedra. Él no levanta la mano. Y haga el pecado a la piedra. No, él dice. No, bro. O sea, mira. El punto más desgraciado de tu vida y maldito va a ser pegarle a tu mamá. Sí. Exacto. Serías maldito toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. O tu papá. O decirle, pum, hábalo a usted. Su madre. Eso, Melo, muchacho. Sí, muchacho. Está malo. Pero si hay gente así, no puede uno decir que no. No. Hay gente hasta peor, man. Yo conozco a alguien que le pegó a su papá. No, no. Ahí está. Le pegó a su papá. Sí. ¿Y por qué? Se lo trató bien. Más. Ay. Porque el papá estaba a bolo y él estaba sano y saltó a su papá y le dio. Entonces ya quedó duro. Y allá arriba donde yo vivo, allá de Filipinas, hay un muchacho que le pega a la mamá. La mamá dice, ay, no, ya me voy. Digo, porque ya me tardé mucho en la tienda, porque si no mi hijo me va a pegar. Pa. Para acá. Sí, imagínate. Muchachos, yo estoy de acuerdo en que, en que es un hijo, si le puede levantar la madre al papá, pero en caso de que sí se pasara ya con su mamá. A mí decime ese Kevin. ¿De quién de ti? Digamos como si, es como, él dijo que estaba borracho, va. Una suposición que llegue borracho y vos guardes, mira, otra de las cosas. No, hombre, escuchen esto, yo luego ya Marco me robó la historia. Es de Angelina. Es de Angelina. Es de Angelina. Ay, shhh, shhh, shhh. Yo no voy a hablar, yo nadie me pudo de atención con que cae mal eso. Ah, cuesta esa mala atención. No, hombre, yo les digo. Mira, yo estoy de acuerdo en, en si agarrarse con el papá, pero. Si la situación es esta, llega borracho y le pega a tu mamá. Pero si no le ha pegado a tu mamá y solo te insultó y el bol le vas a dar. ¿Azúcar? Sí, pero ya no hay. ¿Y el hielo? ¿Prestarle a Roma un bote? No tengo que querer que le dé. ¿Qué quieres, Roma? No paga. Más tarde le decís a romper después. Bueno, me despido porque aquí hay bulla. Bueno, volvimos. ¿Qué pasó? Aquí falta gente. Ah, solo comprar azúcar. Está la banda de lechuda y quieren comprar azúcar a Yastar. Bueno, pues ya están saliendo los primeros. No, no están saliendo los primeros. Estamos poniendo los primeros. Los primeros camarones. Sí, ya son hoy. Estos van a ser los primeros. 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 ¿Cómo se miran? Estos los camarones que vienen así. Que venden de favor a si. Mal no le dicen de esto. No. Todo el sal. Ah, los correos saladitos. No. Pero también trae ese color. Viendo como a si fuera. Lo que pasa es que miran, la sal, este, como que se pusiera el camarón. Porque los hace salados. Se los ponen en la lámina. ahí en el boto ya tiene hambre como él dijo yo como cada rato come diez veces al día yo pensé que lo decía jugando o bromeando para que nos riamos que si es verdad botas recordar que un gordo no importa que ha aguantado hambre dos días si lo ven comiendo va a decir ese gordo solo comiendo la pasa si porque como está gordo eso van a decir y si estuviera seco pobrecito de cuándo aunque esté hartándose todo el día mira como se miran bien la última vez que lo hicimos fue aquí a ver la última vez que lo hicimos fue cuando cuando le cocimos le cocimos le cortamos ocras eso fue la última vez que lo hicimos chiquis ay yo digo el camarón ah que pensaste vos si no se iba a reirte tu pensamiento es tan feo o que diablo la china corriendo ay ya no me alcance este estabilizador no tiene buen movimiento tarda bien si como se traba si por esto yo no compro de esto ay si apenas por esto yo no compro yo salí un rato a la repa y tengo la mano de tantas pero si que hago botas a que hora es tu reposición si el estaba echando agua esta mmm que lo hicimos eso bueno llegó la Fabi con el repollo digo la lechuga 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 es para la ensalada para echar o sea para poner abajo la ensalada y también para tomar el plástico muchas de eso lo botaron o así es es de chocolate es de chocolate bueno oh si amigos míos dice Luisito comunica sean bienvenidos a una aventura comelo nada mas espérate que va hombre pero va a la china en la china ya se ve todo en la señora no se ha mentido la señora no soy señora todavía la china se parece a alguien me recuerda a alguien pero no se a quien siempre les recuerdo a alguien mucho en primera me recuerda a la cocherita en segunda me recuerda a en segunda me recuerda a pues si pero no se a quien más se parece a quien más se parece a la minga a la minga a la minga la que vivía allá una muchacha una muchacha bueno entonces ahorita empiezan a surtir los camarones aquí sobre los platos sobre el plato porque ahí van a poner todos los platos todos los camarones aquí tenemos una palangana con azúcar y la Fabi dándole un abrazo a la chuna es que por medio le está abrazada y me dándole un poco muchas y yo no lo voy a decir ahora estamos en el como se llama de Marcos en el terreno donde vive Marcos vemos que hicieron leña un árbol que estaba ahí porque parece que van a hacer algo una chocita o lo que sea hay uy no ay mira esas cosas como lo juegan las botas ay no así se juega pues por ver por ver que se van peleando botes mira así se juega mami jala tu plato sabes que es eso mami ahorita voy ese es un juguete pero como se juega así así es el chiste de que lo botas lo que pasa es que nosotros lo botamos allá donde vendía que no te digo préstamelo te digo yo lo presto y se me cae así estamos haciendo y nosotros ya no lo pudiamos recoger el piso que hicimos a una señora mire se cayó eso ella lo agarró y se le caía lo levantaba y se caía lo dejó y tiraba y se vuelve y no si la agarró así entonces no lo compraron no las bebidas dijeron que si eso la gasolina ay se me muere quien es que me dijo que es un juguete muchachas yo no se para los mal pensados piensan mal y porque lo haces así eso solo por jugar y decir no lo agarras y se le cae a mi no se me cae a ti la estaba haciendo ayer y como se llama se me cayó en el piedrín va que no se explotó se están saliendo los jueces llega para mí bueno muchachas terminamos ah muchachas vamos a jugar con eso a ver que pasa dani dani empanichame y más ya no creo ya no se caía ¿dónde están los camarones? allí están abajo muchachas vamos a guardar esta cosita y vamos a jugar a los vejigazos de regreso y eso es lo que vamos a pasar si te has dado cuenta la vejiga te lo tiran como te lo tiran el que se pone más vivo lo capotea pero esa cosa media vez lo agarraste pero no como que no tuviste suerte se resbala la cosa aunque seas el más vivo para agarrar 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 bueno la Jacqueline va a continuar friando los camarones mientras pues las patojas van a estar ahí uno empanizando otra endulzando el fresco la otra los tomates picándolos el botas comiendo y la Fabi picando pelando el pepino yo voy a ir a ayudar allá dale ve y el perrito viendo para mientras a ver a quien le tiran un pedazo tranquilo perro nadie ha comido aquí vamos a ser justos vamos a ser justos pues si que se espere un rato el botas va a decir quien quiere cuando ya empecemos a servir yo también ando comiendo amigos te vas mal chucho para que sienta que si le van a dar le va a hacer mal no pero eso ahora le vas a dar una probada Dani los camarones agarrame esto a mi me pone pero triste bueno vean ahí se esta cocinando el camarón vamos a ver vamos a centrarlo bien ahí se esta cocinando entonces la verdad que se ve bien calidad como la yachi los cocinan que era hume yo voy a grabar ahorita se ve calidad como la yachi los cocinan y los empaniza y los echa no me pongo mi mazo hace que por favor si pero yo no me pongo de mal y me yo 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 me pongo de mal y me me dan ganas de llorar porque te pones triste o te enoja como te llamas china ella dijo que se ponía triste ¿Y tu que te fue? Enojada ¿Por qué? Triste ¿Por qué? Por una cosa Ah, ¿Personal? Sí No, no, yo pensé que estaban hablando algo así que podían compartir con el público ¿Dónde vende el hielo? Más grandes has usado Bueno, tenemos los camarones crudos Los camarones que se están cociendo Los camarones empanizados Y los camarones empanizados cocidos Ah, que buen son Tenemos variedad Nos vemos en el siguiente video, amigos Espero que les guste gustando esto Nos vemos Hasta la próxima Adiós, muchachas Como que nadie me dio